El presidente Luis Abinader manifestó este lunes que la inversión en medicamentos de agosto de 2020 a septiembre del 2024 es de unos 20.702 millones de pesos. Nuestra compañera Yanela Pimentel está en directo desde el Palacio Nacional para contarnos de esto. Yanela Andrade, adelante. Así es, gracias. Muy buenas noches. Según el presidente Luis Abinader, Promesa está ofreciendo el doble de medicamentos a los hospitales en esta nueva gestión. En estos años hemos inaugurado unas 103 farmacias y se está impactando a más de 5 millones de personas mensualmente con un 96% de ahorro en estas farmacias del pueblo. Y esto contribuye también obviamente al logro del objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 sobre la salud y bienestar de los ciudadanos. Asimismo, el programa Más Salud y Esperanza de Vida, que otorga fármacos gratuitos a personas con diabetes e hipertensión, se han incorporado 382 farmacias del pueblo. A través de esta plataforma, Hearts, que es una estrategia de la Organización Panamericana de la Salud, probada, que tiene medicamentos estandarizados para enfermedades cardiológicas, hipertensión y diabetes, tenemos entonces un conjunto de 16 productos, de 17 productos, porque también damos la jeringuilla, que se le entregan de manera gratuita a los pacientes. Solamente tienen que pasar a su unidad de atención primaria, ahí reciben la atención, reciben la receta y luego van a la farmacia del pueblo de su preferencia, a la que está ahí o a cualquier otra, con su receta y su cédula y sin hacer ningún pago en efectivo. Y ya está ocurriendo así, están recibiendo medicamentos de hipertensión, de diabetes y cardiológicos. Según las autoridades de salud, las listas de espera para medicinas de alto costo han disminuido en el 2024. Que de ese momento, presidente, nosotros hemos reducido 10 moléculas en un 98% la lista de espera. O sea, de esas 10 moléculas, 98% reducción de la lista de espera. Hemos aumentado en 1.700 pacientes la cantidad de pacientes que se están aplicando. Y hemos aumentado en 900 pacientes las personas que ameritan tratamientos alternos que no están dentro de las moléculas de alto costo. Pero lo más importante, señor presidente, de este tipo de cosas es que nosotros también hemos creado una digitalización total del sistema. Las enfermedades de mayor cobertura en el Departamento de Medicamentos de Alto Costo son artritis, cáncer de mama, enfermedades raras y hepatitis C. Es toda la información desde el Palacio Nacional. Retorno contigo al estudio.